Gracias por ver el video. Es algo muy extraño, pero bueno, ya está como empezando a echar el mismo. Vienen varias clases y vienen ya amigándose con la edad de la edad de crecer el poder. Es algo inerente a la sociedad de biología. Bueno, Diego, Diego en realidad es profesor de esta casa. Es un físico, devenido historiador y ahora devenido de una nueva nación que es un experto en política científica. Y un director también. Además, bueno, el ahora, aquí se llama Historia de la Cienciera de Necrología o la técnica, se llamaba materia. Muy bien, la Cienciera, sí, sí, la Cienciera. Sí, sí, la Cienciera se llamaba materia. También, además de, digamos, de su paso para ir por la UPA, ¿también fue docente de la Cienciera de Necrología o la Cienciera de Necrología o la Cienciera de Necrología? Sí, eso es un experto en la Cienciera de Necrología o la Cienciera de Necrología. Y ahora, trabajando en la Universidad de San Martín, donde además tenemos Carlos de Micrón. Sí, también se llamaba. Y también, digamos, en el equipo de investigación, en el equipo de investigación, en el equipo de Cade, en el equipo de Cade, en el centro de educación. Sí, 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 sí. de Producción y Científica y Tecnológica y la Autoridad Regulatoria Mundial, la Autoridad Regulatoria Mundial, que no es la autoridad, es la autoridad regulatoria, es la autoridad laboratoria, no es la laboratoria, es un trabajo de laboratoria durante dos años, estudiando avanzada física, no va a ser un trabajo de laboratoria, la Autoridad Regulatoria Mundial, renuncié, fui con la Autoridad Regulatoria Mundial, y en la vía de la Calabaza, el 9 de diciembre entré a Casa Rosada, con la renuncia presidencial de la República. A la agencia, al director de la agencia, seguí, se renunciaron, me pidieron que renunciara porque necesitábamos gente de Cinebra, y como no es un cargo rectado, no está comprometido como un gobierno que asume, así que seguí hasta el 2017, en el 2017 era reducido todo el campo, así, en el campo. Pero, me estoy de sincero, ya en el 2017, esto ocurría ya dentro de lo interpretivo, después de lo que se sale y todo y demás, después de la lengua, que son mucho más inuncia individuales, de esto de violencia política, y entender qué es lo que ha pasado en el 2007 con la Música Nacional, etc. Bueno, bueno, la idea es que hablemos, charlemos, preguntemos, y primero, como para mandar el dinero, yo pensaba hacerle un par de preguntas, y que después también todos los que tengan ganas de poder preguntar, o hacer comentarios, o sea, que ya lo vemos con, aprovecharnos acá a Diego para poder, primero, actitud de doble carácter de ser físico, o sea, un científico de la verdad va conmigo, acá en China. Perdón, yo creo que es un complejo de insuperables, es decir, que lo saben usando bien los dos, saben, saben en este edad de complejo, y entonces... Claro, o sea, tenemos tanto que aprender, tenemos tanto que aprender, de esa autoridad y el sentir, la que tiene por estar aquí, la que esto, pues, un poco apelando a un estado de condición exacto, por un lado, por lo que también de historiador, y de analizar el nivel sobre los temas históricos, de la política y de la ciencia en Argentina, de hecho, ahí Jimena tiene un libro, que hoy lo mostramos en la clase, porque es un libro, digamos, que circula bastante, aquí. Hablando un poco, por preguntarte, ¿cuál te parece que serían, como los raros, las características, los principales cintos de lo que sería el inicio de la política científico-tecnológica en Argentina? ¿Cómo empieza? ¿Cuáles serían esos cintos que vos recatás y que para vos son los que definieron un poco el desarrollo también, tecnológico y tecnológico? ¿Cuáles son los cursos? Está perfecto, bueno, eso es una ayuda, a veces a, a pensar. ¿Cierto? A ver, nosotros cuando damos un curso, digo, nosotros que son padres, son los cursos, tenemos molestias, cursos hace muchos, de la historia de la gente, en Argentina la cultura, que ven. Sí, no, que tenés el micrófono, no, 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 no se, no, 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 yo soy don Sousa, es un curso, con unas maestrías, por el San Juan, sobre historia política, institucional de la ciencia y tecnología, que básicamente toma tu pregunta como第 curador del TVO, uno podría decir, la ciencia y la tecnología acaya la consolidación del estado nación de los vecinos, el vecino y vecino, alguna, y están en ese sentido al servicio de la construcción del estado ahora se crea la sociedad científica argentina de nuestros clientes de los estudiantes de los estudios de la universidad observador autonómico científico para la científica para la sociedad científica y astrónomo y astrónomo para un observador autonómico entonces en realidad uno ve en la sociedad científica amateurs en el carro ingeniero y médicos y Museo de la Plata los astros abogados acá Museo de la Plata ¿Cuánta vida nos repite Amater? Amater, cuando uno quiere ver un científico, con el seco de género, que está en el siglo XIX, hay... radicados, atraídos por el gobierno argentino, de Alemania, de los Estados Unidos, el director de los observatorios de Córdoba, de los observatorios astronómicos de Córdoba, ese es un norteamericano, educado, un astrónomo en Alemania, ético, bueno, la idea es que es un periodo más, claro. Ahora, ese es un primer momento, para no, así no nos quedamos ahí, casi por la noche, mucho menos. El siguiente hito yo le voy a buscar, al comienzo del siglo XX, y ya se empieza a ver en hacer actividad científica, el reclamo de condiciones para la buena práctica científica, eso va a ir a funcionar en la reforma del XVIII, parte de la reforma del XVIII se tiene que entender como un ciclo de rebeliones estudiantiles, sobre todo de la Facultad de Medicina. El médico viene adelante por el nivel de profesionalización, viaja en Europa, viene a la empresa acomodada, entiende que la práctica médica tiene que quedar con la investigación biomédica, porque eso lo ocurre en Alemania, lo ocurre en Francia, lo ocurre en Gran Metálica. Entonces, a comienzos del siglo XX aparece, así como uno va al Congreso de la Nación, se nos cuenta la importancia de diputados médicos, porque, como nos dimos cuenta, se nos encontramos en la población de médicos importantes, pero veíamos en los debates de la Cámara de Diputados, se debaten problemas respecto de cómo debe ser un hospital, cómo tiene que ser la política de salud de las medicinas, de transcomponentes indígenas, no solo políticas de salud pública, sino problemas vinculados a la necesidad de un lugar para la sanatomía, no solo comisiones, no solo, la cátedra no tiene que ser hereditaria, no tiene que tener consejos de los profesores, se fijan los profesores que leen en clase, entonces se reclaman profesores que tienen las prácticas que tienen las prácticas de los estudios de los estudios de la Cámara. Ahora, el hito que yo pondría como segundo hito, es la década de la Trita, donde aparece, por primera vez en la escena, lo que podemos llamar una protoconía científica emocional, y cómo aparece, creando la asociación argentina de los estudios de la Ciencia. Es muy divertida la anécdota, como se crea, como ya he puesto, pero ahí se ven las distintas disciplinas, donde ya hay caudillos, no hay, no hay una comunidad científica argentina y menos comunidades disciplinarias. Pero hay algún astrónomo que dirige, ya hay un astrónomo argentino dirigiendo a los estudios de Córdoba, ya tenemos un aficionado, el Cusay ya está, ya entró desde la Cusay que todos vamos a conocer, no, no lo quiero definir para no pensarlo. Así para la realidad es de la obra. Oye, la dejamos para al final, no se sorprende, hay algún físico, hay matematos, hay matemáticos, es decir, ahora, eso se reúne bajo la idea de que una asociación para el progreso es un modelo que se copia de Europa, Estados Unidos, que los niños ya tienen en 1948 las triple IES, ¿no? La American Association for the Funds of Science, que es la que edita la revista Science, y ya desde 1830 está la British Association, que es la que edita la revista Nature, Nature and Science, a ver, lo mina, ¿no? Lo indica algo, cualquier otro revista, pasa a ser cero, su salario, crece, por lo menos en el mundo al menos algo, ¿no? Es cierto, lo digo un poco en broma, pero, como les dicen, las instancias de la intimación empiezan a partir de esta, o de otra. La asociación argentina que no se la hacía, se intenta copiar eso, y el modelo de la asociación para el progreso se propone justamente dar visibilidad política a lo que podríamos llamar una protocopulidad científica, nacional, a lo largo ayer, pero no se lo traen, y ahí es muy interesante, ¿qué es lo que me, qué miembros lo hay entre los científicos argentinos que lideran esto y la reforma, no está trabajando eso, ahí hay un guillato, digo, por cierto, le voy a hacer una tesis, ese tema, pues es fantástico, ¿no? ¿Cómo se llega a la reforma? ¿Cómo se resignifica? ¿Cómo se forma la vida de la América? Y cuando emerge un busano, presidente de la asociación argentina, ¿de dónde viene el busano? Viene del círculo médico, de las rebeliones de la asociación argentina, el busano antirreformista, ¿no? El siguiente hígado es el peronismo, porque el peronismo por primera vez en la historia argentina trae una concepción muy clara para el conocimiento científico-tecnológico, si uno, si quisiera parar en la época, ya me decimos conocimiento tecnológico-científico, que era la jerarquía que es témica que me la va a advertir, primero la técnica y la tecnología y después la ciencia, de hecho, no se hablaba de ciencia hasta 1950 en los documentos oficiales. Hay un aprendizaje, ¿no? De una gestión de gobierno que entiende que hay que hablar de ciencia también cuando uno lo detenga. Probablemente que tenga mucha impudencia del centro de militares industrialistas, del centro de militares, pero viene de ese lugar con una mentalidad más insultada a la tecnología, los recursos naturales y la defensa entendida como la defensa de un lugar geopolítico de la Argentina, la jerarquía regional, la concepción que se va a perder por la doctrina de la seguridad nacional. Si hay algo valioso, normalmente, que hay que explicar de muchas personas en las políticas internacionales en el ciclo de golpes de Estado o de dictaduras guerra fría, pero entre las cosas que se pierden es la mirada industrialista de ese militar. El golpe del 76 de ese militar de los liberales, neoliberales que acompañan a Martínez de Hoz, una minoría que es un resabio de la década de los 50, de militares que reclaman industria pero que no tienen ninguna incidencia de lo que es la cúpula de la última dictadura. Y una vez ya militares, neoliberales, neoliberales, están en el director de las empresas internacionales, los arreglos, todavía hoy estamos en esos detractores, creyentes, no, no deberíamos llamar es una construcción política que vaya a ser detractor o que no sea un detractor. No, me parece que si hay algo interesante hoy, ¿qué es eso? Pero el segundo voy a poner la pregunta y ya voy cerrando, el segundo planteo que da es a mi que eso es un hito, es el primer y último momento que la Argentina va a tener una política tecnológico-científica concebida para acompañar un proyecto de institucionalización donde la ciencia y la tecnología es concebida como un componente de la política económica, ¿sí? defendiendo un lugar estratégico como la Argentina, la autonomía, el blog, 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 con la caída de Perón, con el peronismo se inicia un ciclo muy rápido y mal, imagínate que está lleno de notices, pero donde empezamos a comprar la retórica de los internacionales de la UNESCO, el internacionalismo científico, no sabíamos, no subimos entender el informe de la UNESCO, la UNESCO, cualquier cosa que fuera de la UNESCO no se corresponde con la UNESCO nada de lo que ocurre en América Latina, pues si quieren podemos decir algo, de una empresa que va a marcar, pero América Latina entra en un ciclo de ideología muy vinculada al internacionalismo científico, a la función de conocimientos de calidad, de estándares internacionales, eso lleva a la ciencia básica, a la confusión de que la libertad de investigación y las ciencias básicas son los mismos son los mismos y las ciencias básicas no están atribuidas con políticas tecnológicas pero en Argentina hay una cosa que se usa ciencia básica es algo que se me da la gana, pero el Estado de Financia porque lo que se necesita es libertad, de alguna manera la mano invisible del mercado de las ideas va a llegar a las ideas científicas a generar beneficios sociales, el liberalismo en el mercado de los conocimientos heredado por América Latina y además una lectura también de esa dirección disponida desde la política pública como una promisión autoritaria y legítima sobre la libertad de los científicos que hoy en día también a veces aparece cierta tensión por eso digo es muy interesante que se ha dado un debate que se ha dado un congreso que incluso a veces se reunió en el científico y aparece y es una pesadilla retrocedemos cinco décadas terminamos debatiendo lo mismo que se debatía en la década de los 60 hay algo que es muy interesante para bien aceptar en estos temas ustedes es aprender a trabajar con la confusión yo creo que parte de la dependencia cultural del campo científico tiene mucho que ver con no joder con que nosotros no estamos siendo capaces de desesperar de lo mismo ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo transformar esta mirada en los 90 en los 90 neoliberales la mirada neoyometeriana que hoy acompaña a Mariano Machucato estamos comprando a Mariano Machucato a paquete cerrado ya me mando ¿no? no sé si le suena el nombre de Mariano Machucato que digo tiene un mensaje muy interesante hay que leerla hay que estudiarla hay que poder pasarla con el fin y tratar de entender pero el neoyometeriano llega a América Latina acompañando la boda neoliberal el tsunami neoliberal el emprendedorismo que entonces está seguramente ya familiarizado porque casi no hay lugar donde no podría hablar del emprendedor es que lo mejor es que es un libro que es un mensaje el año 2013 se llama El Estado Emprendedor que dice algo muy música para los oídos es decir quien debe ser emprendedor a diferencia de los espejismos que lo venden neoliberalismo es el Estado eso está muy bien ese mensaje sobre todo para nuestra realidad y para lo que nos venden nuestros neoliberales de cabotaje que es un emprendedor una persona desesperada con una barrilla en la puerta de la casa porque se quedó sin trabajo se fue una ministra de desarrollo de los ojos es decir para lo que es darle una persona con una barrilla porque se quedó sin trabajo no es una persona desesperada que busca trabajo sino un emprendedor digo perdón por ejemplo porque de ahí se puede hacer un asomificado básicamente individuos sueltos que en una selva maravillana aprenden a sobrevivir y a generar negocios y a tener éxito no importa el desmadre ¿no? los niveles de pobreza que se mantiene la idea mañana Mazzucato ve esto en el neoliberalismo británico y escribe un libro y dice bueno la Bretaña hoy se junde el país en general de la Unión Europea necesita un Estado que vaya al frente con el ejército de Mazzucato suele el Estado lo que también entra en cierta y en cierta ahora ¿por qué ya lo que Mazzucato Mazzucato está ocurriendo hoy por eso también no viene mal mencionado está ocurriendo hoy en el impacto en el impacto pero lo que mira esto es los noventa con el de hoy un petriarismo se nos empieza a hablar de los sistemas nacionales de la nación no está mal sus categorías las categorías se decidan si no sabemos qué significan en todo contexto pueden servirnos pero desde esta escuela y piensa en el de Abelio Campinas que simplifica todo este proceso muy complejo en América Latina que tiene que ver con esto que decíamos son amigos internacionales en el año 60 la doctrina de la seguridad nacional un país como la Argentina creando un índice un índice una solución de energía atómica y todo esto en los noventa lo reducen a bueno el problema de América Latina fue lo certito entonces ¿cómo se soluciona el problema de la ciencia y la tecnología en América Latina? bueno tenemos que empezar a tener demanda de demanda de el push-pull de oferta y demanda yo lo digo como dicen ellos push además ya había dicho quiero decir no, no está mal quiero decir perdón yo no me sale de acá hay batallas no que hay que salgar que viene de la década de los noventa la verdad es que es una significación ridícula que obvia lo que fueron golpes de Estado y en cada uno es recogido Argentina no fue ofertista el índice no es ofertista el índice no es ofertista la comisión de energía atómica no fue ofertista que no hayamos logrado conectar la producción de conocimiento con los problemas de la asociación económica tiene que ver justamente con la realidad política económica con la dictadura con los gobiernos de la liberal y todo esto se puede perfectamente transformar en un lugar histórico una partida histórica perfectamente consistente muy densa ahora hoy en nuestras maestrías en nuestras especializaciones en muchas veces el problema de la América Latina es el ofertismo probablemente no es tema pensar que hay un componente de ofertismo efectivamente tiene una agenda de producción de conocimiento que podríamos llamar ofertista porque genera el conocimiento que cree que es necesario o que cree que es valioso o que brilla y que después la sociedad ataje o del otro lado quien esté trate de entender para decirle lo que nosotros producimos eso puede ser o sea el conocimiento no es la ciencia y la tecnología en la Argentina e incluso cuando va adentro del conocimiento no todo el conocimiento que es eso y ahí de nuevo ahí no se está faltando mucho trabajo también la categorización del conocimiento tiene que ver con la dificultad con la ausencia del trabajo que traten de entender por ejemplo el conocimiento se crea y sabe por qué se crea con un presidente que defiende una concepción de ciencia y un vicepresidente de Ronaldo García y un vicepresidente de Ronaldo García que defiende concepciones contrapuestas ahí hay una batalla que dura 10 años esa batalla no 10 años no 4 o 5 años que es una batalla que va a marcar el conocimiento el siguiente de hecho el conocimiento va a incorporar las ciencias sociales a partir de esa batalla que va a dar a Ronaldo García para incorporar a partir de la calidad del peronismo en el tratamiento de Perón un ciclo que llega hasta la batalla muy heterogéneo porque ahí aparece el pensamiento de la otra en la calle a finales de los 60 aparece uno podría decir para sintetizar a finales de los 60 América Latina a través de algunos actores entiende la ecuación del conocimiento si le aparecen dos Elio Javarí Belomón de Sábado González 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 el campo es un fenómeno por lo menos 20 nombres en algún sentido muestra que la agenda del conocimiento de la América Latina tiene que ser entendida desde los mismos marcos conceptuales que se está estudiando que se está estudiando los fenómenos de la dependencia económica de la dependencia cultural que se está estudiando y se está estudiando y se está estudiando importar tecnología es importar cultura si necesitamos si necesitamos si necesitamos importar tecnología y esa agenda y esa agenda y esa agenda no existe no existe fines de los 60 la agenda es fructosa por eso se habla que ese año no atlactero ya me va a decir en ciencias de todo y desarrollo que es un momento muy interesante ahora año 2013 la Argentina se quiere recuperar de la creciente en 2001 arranca un gobierno de la Argentina que propone abandonar la matriz neoliberal y los que participamos en ese momento queremos retomar y no nos queda y esto es dramático decimos desde donde empezamos y fuimos al comienzo de los 70 empezamos a reeditar a barcos empezamos en absurdo tuvimos que reeditar a la mitad afuera empezamos a hacer circular los libros viejos que teníamos volados en su casa hacer circular fotocopias por suerte Aldo Ferrar seguía vivo entonces no teníamos Aldo Ferrar que era ¿no? es absolutamente lógico exacto porque hay un muñato de un cuarto de siglo donde la operación ideológica del liberalismo con los instantes hay un hombre que tiene liberalismo fue algo más digo bueno fue algo más para América Latina fue un machete fue un genocidio todo lo que ya sabemos pero detrás de eso la vuelta a la democracia un hombre hoy en el alfoncinismo y dice claro pobre alfoncinismo ¿no? o sea tiene un tsunami una ola de esa inversión a toda la vida y antes de eso que iba a poder recuperar una política industrialística ¿no? pone a grito a Bernardo Grito que lo que hace que lo que hace en el parálogo aumenta el parálogo a partir de eso y volvimos a la lógica económica que arranca la democracia y la ciencia y la tecnología en ese sentido va a acompañar esto como un periodo de desordenamiento de financiación de los ricos lo que se ve en los últimos años del alfoncinismo cuando pasa la euforia del retorno la democracia y empezamos a dar cuenta de la ecuación en la que estamos metidos en América Latina lo que vamos a llamar la década latina digo el neoliberalismo no deja atentizaje deja atentizaje reactivo es decir de todas maneras el matrismo fue un revival casi perfecto de lo que fue la década de los 90 incluso aseverado mucho más eficacia de su capacidad de su desparparo y de su capacidad de destrucción así que en los 90 es cierto que nos está pasando hoy y el retorno de bueno el kirchnerismo o el ciclo de los gobiernos que te distas nos obligó a retomar la década de su tiempo y yo lo que se avanzó muchísimo si me preguntan qué balanza con la extensión que no hubiera la otra cosa sin excedir digo qué balanza se deja los 12 años entre los gobiernos kirchneristas me parece yo lo digo de esta manera ya casi me regreso un esloga para la primera de un ciclo breve si a mí me dijeran decir los errores lo que faltó y lo que se hizo mal en el 2003-2015 podría hablar dos horas o más pero literalmente se quedan haciendo listas de cosas en las que se falló o se hicieron o se hicieron mal y sin embargo estos 12 años fueron lo mejor que le ocurrió a la mentira en ciencia y tecnología desde 1810 parece muy traditorio pero no lo es porque somos un país de desarrollo que le damos un país devastable en el 2003 sin Estado esta es la característica más importante para el 2003-2015 un país sin Estado pero ustedes estatizaron la mayoría de la NTF muy tarde no si los procesos políticos no tuvieran temporalidad si uno llega con el manual de desarrollo argentino y dice che mira vamos a enfrentar todo y decía ahí está creció el sector biotecnológico si trabaja esa palanca y tenemos biotecnología que articula con la salud pública bueno no hay Estado o hay peor hay un Estado neoliberal devastado ese Estado esos rasgos neoliberales los tuvimos que arrastrar intentando filtrar llegan a la tecnología tuvimos un neoliberalismo implícito dentro del Ministerio de Ciencia dentro del Ministerio de Industria dentro del Ministerio de Salud y sobre eso se avanzó entonces uno de ese híbrido lo que llamamos bienvenido que avanzó reconstruyó Estado no hubo claro lo que pasa es que no hubo cambio estructural puede ser yo creo que sí hubo rasgos el cambio estructural no sería Argentina de 20 cápita 30 mil dólares digamos lamentablemente estamos en 12 mil y hay que atacar en 14 mil digo bueno el maquerismo como hoy estamos en 12 mil todavía puede buscar mucho San Miguel tenemos 200 dólares nosotros 12 mil vivimos en 12 mil todavía podemos que no se nos hace y con todo respeto con todo respeto de 12 mil si no se trata de matizar los otros que es tiene que ver el lugar entonces digo esto me parece importante recuperar como el último es la obra que me gusta como el último hito al kirchnerismo y al escalamiento que producen las políticas de ciencia y tecnología acompañando la reconstrucción del Estado es muy interesante hay muchísimos aprendizajes para pensar que si vuelve un gobierno industrial inclusivo etc. redistributivo en diciembre se van a poder hacer las cosas si logramos capitalizar esos aprendizajes se van a poder hacer las cosas de manera mucho más intensiva justamente porque a pesar del desguace lo que no se puede disipar en cuatro años son todos los aprendizajes que ocurrieron en el mundo de los que se asegura que eso está ¿quién sabe qué pasa con el exacto de él? Yo me preguntaba eso como solo fui su hijo claro en este último hito digamos de la última etapa del kirchnerismo ¿cuál sería un buen ejemplo para pasar porque yo pensaba bueno en una etapa de los años 50 del cronismo se crean todas esas instituciones que vamos a mencionar todos los institutos nacionales o sea el instituto antártico el libro el libro el libro el libro claro todas esas instituciones y organismos ciencias y democracias que van a continuar hasta hoy y van a continuar atravesando todas estas todas estas mutaciones que en algunos casos lo van a vaciar lo van a lo van a desfinanciar lo van a quitar esos sentidos también lo van a obligar a resignificarse los proveedores a veces o van a hacer la venta de servicios pero también tiene que pensar claro se crea como la conave se crea es una desbuena la distribución a los organismos ciencias y democracias que se crean con la comunidad tal vez esa digo para retomar un ejemplo o un caso donde puedas contar un poco en qué consistió la creación de una nueva institución ¿cómo se...? ¿cómo se...? ¿cómo se...? Es un caso luminoso es un caso de hacerles claro hay muchos otros casos en la producción pública de la comunidad la fabricación de vagones de la reproducción de la comunidad muchas áreas de la biotecnología pero probablemente al SAT tiene que haber cuenta que ahorita dos salientes internacionales hay ocho o nueve países solamente que no no sabe producir salientes internacionales es decir si hay algo irrefutable irrefutable no importa de donde venga uno si piensa que no se comparte la pena no 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 importa la presión imponida no decalcina antes digo el caso al SAT así se une porque es un caso muy muy contextualizado el caso al SAT para seguir con esta columna de las preguntas que se nos viene y respondiendo a críticas tenemos de izquierda de izquierda de izquierda académica fue yo como inútil la que hay que escuchar a veces el término académico siempre apreta uno le quiere bajar el precio yo soy académico si le bajo el precio a eso no hay precio si le pega se tiene una pie al contrario de izquierda académica que produce a compañerista de Bamba que hace una crítica muy aguda muy acertada al ciclo de gobiernos de inmeritas hablando de neodesarrollismo de cómo el ciclo de gobiernos progresistas en América Latina y no incluye y Bamba incluye a los morales por ejemplo no solo el feminismo no logra no logra avanzar al punto de que para Bamba hay una continuidad en el estado que ella llama neodesarrollista como el estado medio liberal y de hecho ella habla del consenso de Washington pasa continuando con el consenso de los comoditos el consenso de los comoditos sería la versión 2 del consenso de Washington digo porque pensar en la sangre no vamos a la sangre también podría servirnos hoy podría servirnos para defender la propia parte de la típica de Bamba es real digo si uno tuviera que ir a defender la mega minería o la que era un negocio entre 2000 y 2015 difícilmente tendríamos a un negocio defender lo que pasó comparado digo repotiendo las intereses de las incorporaciones de ciencias y como es que continuó y a mí ahí se me espera entonces la pregunta es ¿qué tipo de estado? hay estado que no hay más de estado desarrollista hablemos de estado transformador y el estado transformador que propone que Martínez arranca muy de debajo que tiene 54.5 millones de argentinas y la agenda de ciencias de la tecnología tiene que poder asistir a el Código Popular tiene que poder asistir a las pymes a los pequeños productores agropecuarios si no es todo satélite hipertacional reactores nucleares vacunas biotecnológicas nos guste más hablar de esto porque ahí es donde vemos el sendero de desarrollo el sendero de desarrollo no queremos dejar realmente amigo ¿no? un poco como decía Ando Ferrer en Argentina puede ser un país de los contadores que es otro país que se basa en los recursos primarios un pequeño defecto de ese poder es el que deja fuera de un ciclo de Argentina y argentinos y pensar un país para todos y tener una política desde lo que nosotros miramos una política de ciencia y tecnología que vaya desde la producción popular hasta los satélites y eso supone un modelo de Estado que hoy no sé si tenemos de todo claro pero por lo menos sabemos que necesitamos algo diferente al tipo de Estado o al modelo que no tiene mucho que no tiene el modelo que no tiene es el genio para pensar que se lo puede modernizar pero bueno entonces hecha esta salvedad al SAT es un centro no primero relato más crítico ¿verdad? liberal si ya no liberal pero claro llega al kirchnerismo y se apodera de uno de los nichos del peronismo estatizante o el kirchnerismo estatizante y se apodera de uno de los nichos que debería guiar en manos de empresas privadas grandes empresariales porque esos son los grandes nichos que trae inversiones a América Latina que son las telecomunicaciones a NINIS ahora cuando uno se va del año 2006 mira para atrás lo que ves que eso ya lo ha dicho Medemim en el año 94 crea la empresa Nahuelzal con el manual del neoliberalismo y esta le diría después me vuelvo a la página cuando acabo casi diría que somos manual virtuoso del neoliberalismo porque creó la empresa Nahuelzal con mayoría accionaria de las mejores profesionales habilidades en la red capitales franceses capitales alemanes franceses alemanes e italianos 15 15 15% son las grandes empresas que tienen sus satélites se les entiende en órbita es decir la lluvia de inversiones ocurrió eso hay que reforzárselo digo si la lluvia de inversiones es algo esperable Menem lo hizo después los resultados no vayan a decir dice el manual de la ortodoxia es otro problema yo les ahorro nosotros estudiamos en la calle que vieron a pensar tenemos un artículo a quien me interese que nos lo piden o a quien me interese que nos lo comenten es un desastre y no es un desastre por mala función porque se trajeron piratas de la facto como goceos que los gobiernan no, esto se está en el pedo de hecho yo me puse en contacto con los goceos de alemanes de los capitales alemanes ¿sí? y por lo contrario se dio y pues exactamente porque pusieron agua de rumbo en oro y tampoco se había comprado y ahora fracasa la lucha de los liberales no es que fracasa porque hubo una mala gestión o porque yo les ahorro la trayectoria es una cantidad Argentina tiene dos posiciones orbitales las posiciones orbitales para las economías centrales son extensión de la soberanía territoriales en el espacio exterior es soberanía en el espacio exterior mucho rápido y es una que empezaba a eso ir pero ¿qué tiene uno soberanía en el espacio exterior? para levantar la bandera en el paso para cantar el himno bueno digamos que no está mal si pudiera levantar la bandera o cantar el himno no es hacer negocios ahora la soberanía en las economías centrales es una variable de negocio el problema es que el liberalismo lumpen o el liberalismo dependiente o el liberalismo periférico que es lo que ocurre en la América Latina ¿sí? en algún sentido tiene que erradicar el concepto de soberanía justamente en ese caso mirada subordinada de alimentamiento incondicional las políticas en ese sentido no conviene cada cosa que digo me permite y no me quiere con los ramos entonces digo sintetizo en el buen sal te les aseguro que bueno, o sea que lo que tiene estos temas es fatal no sé si para ustedes también usarlo a la noche digo pero me está como ocurrido leer el tema de el sal es increíble increíble lo que como el Estado argentino parece que es regular en América Latina significa hacer lo que se debe dar es decir desregular en Alemania no es lo mismo que desregular en Alemania desregular en Alemania cuando un neoliberal dice hay que desregular la economía es desinstitucionalizar eso hay que tenerlo muy claro porque estas son las diferencias porque eso es el discurso que se hacía en Alemania o interpretando en Francia tiene otro sentido muy diferente no recuerdo siquiera la jueza para quién no logra ocupar las dos posiciones hospitales argentinas cuando lo que tenía que hacer era comprar los saltelites y con eso no no lo logra logra poner un solo saltelite no hospital sintetizo año 16 asume el gobierno de Néstor que se encuentra con una empresa de comunicaciones de capitales extranjeros trata de que ocupe la segunda posición hospital pero porque la necesitamos internet transmisión de datos de televisión digital necesitamos ese satélite no ponen el satélite en órbita no importa por qué es una empresa que termina yendo a la quiera si el estado argentino la compra a un peso simbólico un peso la gran empresa traducionada de capitales extranjeros de telecomunicaciones administrativas o capitales alemanas y ceses italianos va a la quiera de 26 el estado argentino la tiene que contrar de los desastres que hizo el sector privado en este caso el sector privado puede atribuir responsabilidad o falta de la capacidad de la capacidad que entendía mucho de esa vida ahí empieza la empresa de la CARSA ahí es donde el gobierno dice bueno necesitamos gestionar telecomunicaciones vamos a crear una empresa argentina que es la que se llama CARSA así que es la que 2006 se hereda los bienes materiales que era la importación de reina de navides que era el NABO CARSA el NABO el 1 que está agotando su tiempo de vida argentina está perdiendo frente a la unión internacional ¿cómo se consiguen las posiciones obligadas? no se regala primero ¿cómo se consiguieron las posiciones en el centro? antes de dar garantías indicar su plaza de humildad comprometerse a fechas de ocupación porque eso tiene ese caso mucho en términos no puede decir la posición sobre el tal eso tiene ese caso muy demandada por el resto de los países sobre todo por potencia no puede decir poner ilimitadamente satélites genóides y para ellos ocupar es como jugar al GOAT de poner una ficha ¿no? de un satélite de poner una ficha en el tablero y mandar pisadas y poder espirar sacar fotos para vidas imágenes servicios vender servicios ese es el mundo de los satélites la Argentina logra ganar dos posiciones hospitales se compromete a ciertas fechas de posicionamiento la gente tiene que llevar a todos y que no interviene el gobierno de Néstor o en este caso con Guillermo el secretario de comunicaciones yo creo que el secretario de comunicaciones el cargo a negociar una prórata adivinen o ya lo saben quien reclama la posición militar que la Argentina está a punto de perder adivinen la Argentina está a punto de perder la Argentina perfecto eso es razonar en términos geopolíticos hay una posición geopolíticamente estratégica que no van a reclamar piensen con quien tiene conflicto rito somos el patio tercero de Estados Unidos y Gran Bretaña tiene mucho interés en pisadas en Argentina la Argentina Madrina Gran Bretaña reclama la posición de COVID Argentina defiende los foros internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es un organismo de Naciones Unidas donde se sientan todos los países como el organismo internacional de la Unión es cierto que si el juego de la tecnología valiosa de la tecnología que aporta valor agregado de la tecnología que mantiene la hegemonía económica de las potencias se dirime en los organismos de gobernanza global y tener asiento de los organismos de gobernanza global supone una parte esencial de una política científica no no puedo defender un plan nuclear si no tengo gente experta sentada en el organismo de Naciones Unidas no lo puedo defender si no la tengo Naciones Unidas suelta que sale en el organismo central como se llama comisión de la seguridad en el consejo gracias el consejo de seguridad de Naciones Unidas de la misma manera que no puedo defender la producción pública de medicamentos sino me siento con el organismo mundial de la salud o con la OMC porque probablemente tenga más incidencia en la Organización Mundial de Comercio y en la Organización Mundial de la Salud porque finalmente los medicamentos son mercancías fuera de Argentina cuando Argentina formula la ley de producción pública de medicamentos Argentina declara bien públicos los medicamentos pero para el resto del mundo bueno un grupo para el mundo dominan la mirada global son los principios mientras que este juego también se utiliza la Unión Internacional muy técnico y muy especial con la Comunicación de las Comunicaciones es clave con nuestra gente sentada negociando pidiendo las prórrogas en la Unión Internacional de Telecomunicaciones se sientan las transacciones las Naciones no tienen un voto pero tienen voz pero estos son los organismos de gobernanza global pensemos que el neoliberalismo es un nombre jurídico económico y hoy podríamos hablar de que en América Latina lo que impide es un imperialismo obligatorio lo tiene atrapado a partir de la generación nosotros ingenuamente pensamos que tenemos que patente antes de poder sacar un mango de premiar la patente se van a hacer tantas otras cosas que tienen que ver con centrar con sus fuerzas relacionadas esta idea del orden jurídico es importantísima porque la ciencia y la tecnología se divide hoy en un momento es más que la mejor se va a hacer y la tecnología se va a hacer floating en una ặtura coer es más como 我不知道 de que no será bien 포인